Ahí está Sergio Fajardo mostrando su voto, vamos a ver, voto en blanco efectivamente, efectivamente voto en blanco, un voto donde el candidato Fajardo a través del cual quiere reflejar su rechazo, su hastío a esas dos opciones, una decisión legítima de Fajardo que así como en el 2018 esta vez evitó comprometerse con alguno de los dos candidatos aunque lo vimos en una reunión con Rodolfo Hernández en su momento tratando de hacer un acercamiento. Vamos a escuchar a esta hora a Sergio Fajardo. Bueno, estamos en una democracia y que silben, está bien, eso no es problema, yo ya expliqué por qué voto en blanco y estoy convencido de lo que estoy votando por una forma de la política, por una propuesta y tranquilidad. ¿Muestra esto de la polarización en la que es el país? Es parte, es parte de esa polarización, yo voto en blanco, orgullosamente en blanco y a mí esto no me mortifica y pueden gritar y pues está bien que griten pues, pero mientras que no pasen de gritar y decir dos o tres tonterías no pasa nada, es la democracia. ¿Usted hubiera aceptado alguna de sus propuestas que usted le indicó, hubiera cambiado el voto? O sea, ¿ese voto se cambió en último momento? No, yo expliqué muy bien las razones para el voto y las expliqué con todo el cuidado y pues estaba clarísimo en lo que estaba haciendo. ¿Hace cuatro años? Voté en blanco conscientemente, con toda la tranquilidad del caso y con toda la convicción. ¿Hace cuatro años usted decía, si no hay victoria me retiro ya de la política a seguir activo cuatro años después? Pues yo lo único que sé es que sigo firme con una forma de hacer la política, con unas propuestas, con una forma de participar en la democracia y Colombia necesita voces, porque es que ustedes ven esa polarización, esa forma de agredirse, ese malestar, esa rabia y ese miedo que se está cenando y eso no es sano. Entonces hay que cuidar a Colombia y pues entender lo que pasa, las cosas que están ocurriendo, pero tener una voz también que hable de seriedad, de decencia, de dignidad, de respeto, de reconocimiento, de tranquilidad que necesita Colombia. ¿Su equipo político cómo se organizará para la oposición a cualquiera de los dos candidatos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, todavía hay mucho camino por recorrer, después de todo esto tenemos que revisar, analizar con todo el juicio y ya. ¿Si le hubieran aceptado las propuestas? ¿Hubiera votado? No, eso es si hubiera, eso es tiempo pasado, yo expliqué por qué no votaba por el uno y por el otro y por qué votaba en blanco y lo hago conscientemente y sabiendo que es una oposición minoritaria en este país polarizado, pues eso es lo que yo defendí y respeté. ¿Le preocupa si uno de los candidatos no acepta los resultados? Eso sería muy grave, pero esperemos que todos los respeten. Muchas gracias. Bueno, con chiflidos, con silbidos, con arengas de fuera, 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 recibieron a Sergio Fajardo ahí en Medellín, en el colegio y en un hecho noticioso, un hecho interesante, digno para el análisis. Gracias.